Ya tenemos el nuevo trailer de Guardianes de Galaxia Vol. 3 Probablemente, creo que realmente ya habían mencionado que este iba a ser el último trailer Así que vamos a ver qué tal está A ver, a ver, a ver, a ver Es la última vez que veamos a los guardianes juntos, gente Esto es el momento más triste de mi vida No es cierto, la verdad es que no, el momento más triste fue cuando me engañó mi ex Ok, ya cuando vuelven a toparse a Gamora, están ahí cotorreando Bueno, ok, a ver qué más tal, la intro bien bonita ¿Qué se hizo? Ok, el, ok, sí, lo tenemos Ahí van donde experimentan con Rocket, gente ¡Qué triste! Esta película me hará llorar, yo lo sé ¿Amongos? Bromantis está bien random, te lo juro El Groot está mamadísimo, pero con la cara random Uy, qué bien se ve a Adam Warlock Ok, Rocky con su amiguito Cosmo Eh, no sé qué era eso, pero se veía bien random Adam Warlock se ve muy imponente, te lo juro Otro planeta que no sé cuál será El gran revolucionador O algo para el estilo se llama Bro, no Ok, llevas en manos a Peter Ok, si ven con la comedia como quiera Ok, ok Ok, divertido, gente Pero Vemos gritos de dolor Completamente gritos Este grito, gente Este grito, anda Es algo muy triste Va a ser algo muy feo en ese momento Yo lo sé Y por ejemplo Vamos a cerrar todo esto por aquí, gente Vamos a venir por aquí, por ejemplo Aquí estaba viendo otras cosas Pero bueno Vamos acá a Twitter Y vi que también sacaron nuevos pósters Nuevas imágenes de Guardianes de Galaxi Vamos a venir acá al canal de Quitbacuo Que, gente Muy importante, muy interesante Por todo el tema de Marvel Y a ver qué más Ah, qué más tienen ellos por aquí Por ejemplo Tienen lo que viene siendo El nuevo póster de Guardianes de la Galaxia Bueno, normalito, sabes Nada más Vistazo Baby Rocket Siendo experimentado, gente Esto es muy triste, gente Estas escenas me van a hacer llorar, te lo juro Más que nada Porque es un animal, gente Como que te pegan más Gamora lleva desmayado a Rocket Gente, aquí todo morido Después Lila y Rocket juntos Aquí sus imágenes Cuando son felices Aquí siendo amigos, compañeros Hermanos Novios, incluso Nebula está estrenando Brazo Transformable Bueno, parece como si fuera el de El de Shang-Chi, gente Y un nuevo vistazo de Adam Warlock, gente Pero hasta aquí el videazo Bastante interesante Y quiero que se estrene esta película Pero ya faltan un par de días Para que llegue La película de Animal and the Wasp Quantum Mania Así que, gente Nos vemos en la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!